Se va a poner bueno, estoy un poco nerviosa por ustedes, porque tengo tres personas que cuidar, pero sé que puedo hacerlo, entonces ya quiero llegar y romperle a su madre a la carvajal. Eso es todo Juanita, yo sabía que te... Su madre a la carvajal porque ya la traigo atravesada desde hace tiempo. Pues bueno, amigos, ella es Juanita, los que no la conocen, la hijada de la muerte, así la pueden... ¿Cómo está tu página Juanita? La hija Juanita, la hijada de la muerte. Ok, ahí está etiquetada, ahí en las transmisiones. Teléfono, más 52, 464, 405. Perdón Juanita, eh. Perdón. No mames. ¿La escucharon? Desde hace rato. Échale Juanita, perdón, perdón, perdón. Más 52, 464, 205, 6956. Más 52, 464, 205, 6956. Único teléfono. ¡Uy! Vamos a darle, Juanita. Vamos a darle, Juanita, porque esto, esto, este... ¿Estás contenta? Porque estás viendo tus padres. Este, este... ¿Aquí soy java? Sí, sí, mis padrines, mis padrines, mis padrines, mis padrines, mis padrines, mis padrines, un rato. Esto... Esto está, cabrón, se escuchó un grito, Juanita, macizo. ¿Por dónde, por, 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 por arriba? Por acá. Dale, por arriba, ¿no? Por acá, sí. Gracias, Juana. ¿Este es mi lámpara? Escucha, se escucha, se escucha, sí. Sí, sí, sí. Dale. ¿Escucha? ¿Por qué parte nos vamos? ¿Por dónde, Juanita? ¿Tú dices, Juanita? Por acá abajo. ¿Por acá? Dale. O mejor, si quieres, le entramos por acá para que no nos vayan a ver desde acá abajo. Sí, porque los gritos... Sí, Juanita. ...es que le caemos por acá, de este lado. Ahorita. Mira, viejo, 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 viejo. Espérate, espérate, güey. Aquí, no, güey. Aquí, 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 aquí. Juanita, yo creo que va a haber más custodios, ¿no? Sí, sí, sí. Hay custodios. ¡Uy! ¡Uy! Se escuchan unos pinches gritones, eh, Juanita. Sí, sí. Se escuchan unos gritones, Juanita. ¿Machine? ¿O fui yo, viejo? Por ahí vi unos ojos rojos pasar a Siragüey. Sí, cruzaron. ¿Va que sí cruzaron unos ojos rojos? Yo creo que por aquí era, Juanita. Por ahí hay que meternos. Ahí hay que meternos. Trucha, viejo, ¿eh? Juanita, ¿tiene algo que ver esa luna? Sí, de eso sí. Están en un ritual. Están en un ritual importante, por eso la luna está de este color. ¿Ya percibiste eso? Sí. Desde que entré. Es como un color naranja, no sé cómo. Vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Trucha, viejo, ¿eh? Trucha, viejo, que esta pinche vieja es traicionera, loco. Déjenme su reaccioncito, amigos. Vamos a darle. Te azotaron algo, te azotaron. Te azotaron algo, te azotaron algo. Escucho más gente, viejo. Se escucha más gente, güey. Tengan cuidado porque va a ver. ¡A la mierda! ¿Qué fue, viejo? ¿Qué fue, güey? Mira, mira, ¿cómo está temblando? Los surtodios. Se está moviendo esa madre, güey. Se está moviendo esto, güey. Mira, 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 mira cómo está temblando. Se están moviendo energía, machín, Juanito. La carvajal no viene sola. Y es una bruja muy opura. Bueno, agua porque está con un custodio. Y ahora, pues, la otra, la última vez que yo no estaba conmigo. Agua es viejo, agua es viejo. Cuidado. No mames, no mames. Esa madre se oyó como un agual, Juanita, ¿eh? Diosito santo. Vamos a las espaldas porque ya saben que Karen puede atraer. Diosito santo. Ay, cabrón. Trucha viejo, trucha viejo. Aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, viejo, ¿eh? Aguas, por tiempo, a todos lados. Por si hay custodios. Vamos a compartir, amigos. Vamos a compartir. Hay que reventar la machín. Hay que reventar la machín. Cuidado, viejo. Con cuidado. Con cuidado. Juanita. Juanita. Mira, Juanita, nos tiraron algo, ¿eh? ¿Una bruma ahí? No, 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 cayó algo, cayó algo como un polvo, Juanita. Fue como un polvo, ¿verdad que sí, viejo? Ahí se alcanza. Mira, 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 hay algo allá arriba. Te estoy diciendo. Hay algo allá arriba. Bájate de ahí. Baja. Baja. Son custodios, ¿eh? Nos están empezando a vigilar. Sí. Tienen que tener muchísimo cuidado. Se sienten miradas, se sienten miradas. Sí. Pero miren, allá se ve algo. Allá se ve algo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Allá hay fuego, ¿eh? Sí. No sé si sea una... Están haciendo ritual, Juanita. Dale, 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 Juanita. Dale, dale. Dale, Juanita. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Dale, 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 dale. Dale, hay que ver qué están haciendo, Juanita. Hay que ver qué están haciendo. Escucha, 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 escucha. Escucha, viejo, escucha, viejo. Apague las luces. La luz, la luz, la luz, la luz. La luz es. Vente, Juanita. Mira, vente, viejo, vente, viejo. Véngase, véngase. Vente, Vente. ¿Qué bonita que hacemos? Esperamos. Esperamos. Ok. Esperamos, esperamos. Es un ritual satánico, van a revivir, a darle fuerzas a este. Esperamos, hay que esperar Juanita. Esperen, esperen, esperen. Hay que hacer ruido a ver qué hacen. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que toda la noche va a ser para ti! ¡Te volverás más fuerte! La está limpiando con una... ¡Tranquilo! Con una ave. ¡Tranquilo, hijo mío! Hoy hay fiesta porque estás aquí. Vean, amigos, vean, 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 vean. Vamos a esperar. Amigos, no puedo estar hablando. Sí, pero no hay que decir que... No digan que trae animal. Vamos a ver, Juanita, para que no nos vayan a gozer. Se la quiere comer, mira. Hace poco que se la quiere comer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No tienes fe? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, madre. ¡Toma la acuaza! ¡Pero mames! ¡Alivéntate hijo mío! ¡Alivéntate! ¡Está conmigo! ¡Vámonos a la mi niño! ¡Come! ¡Come mi niño! ¡Ese es tu regalo! ¡Eso mi niño! ¡Así! ¡Ya nadie va a poder pararnos! ¡Serás más fuerte! ¡El mejor de todos mis demonios está aquí! ¡Mi hijo! ¡Y yo también estoy aquí Carvajal! ¡Qué haces aquí perra! ¡Como siempre me metiste! ¡Y no estoy sola! ¡Ay! ¿A quién me trajiste? ¡Yo! ¡Y yo! ¡Mira! ¡Me trajiste San Receco! ¡Pero trae! ¡Me trajo a pinche blanco! ¡Sí! ¡Pero ahora sí vine! ¿Con quién le va a rajar toda su mouser? ¡A quién me traes! ¡Aquí son Lourdes a rajar! ¡Soy la mejor! ¡A quién me vas a traer! ¡Yo soy Juanita dejada de la muerte! ¡Y vengo por ti! ¡Cállese hija de la...! ¡Vengo por ti! ¡Yo no te tengo miedo! ¡Truénala Juanita! ¡Truénala! ¡Dale Juanita! ¡Truénala! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Se va a armar! ¡Se va a armar! ¡Se va a armar! ¡Ya se va a armar! ¡Truénala! ¡Ahora sí vas a topar! ¡Compartan amigos! ¡Compartan! ¡Compartan! ¡Compartan amigos! ¡No les tengo miedo! ¡Tus demonios! ¡Ahora sí vas a topar! ¡Pinche vieja! ¡Cállese! ¡Chíngala, Juanita! ¡Dale, Juanita! ¡Dale, dale, dale! ¡Acábala, Juanita! ¡Acábala, Juanita! ¡Acábala! ¡Hey, Juanita! ¡Juanita! 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 ¡Juanita, están atacándome! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hey, hey! ¡Juanita! 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 ¡Acábala, Juanita! ¡Acábala, Juanita! ¡Acábala, acábala! ¿Dónde está la otra chingada vieja? ¡Dónde está! ¡Ponte al tiro! ¡Ponte al tiro! ¡Sí, sí, sí! ¡Carvajal! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¿Qué estás haciendo, Juanita? ¡Juanita, Juanita! ¡Se los vas a cagar, manita perra! ¡No, mira! ¡Lo estamos! ¡Lo estamos escaseando, güey! ¿Qué estás haciendo, Juanita? ¡Ya te lo apañó, güey! ¡Mira! ¡Juanita, Juanita! ¡Juanita! ¡Cuidado, Juanita! ¡No se nos vaya a convertir así! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya nos va! ¡Carvajal! ¡Es lo mejor que pudiste hacer, maldita! mira como dejé a tu hijo perra esto es en venganza por lo que le hiciste a Monrey a Ana maldita ven a ver como dejé a tu hijo ven a ver como dejé a tu hijo maldita perra ven a ver ni con tus demonios puedes y no ve como lo voy a destruir en el nombre de mi santísima muerte en el nombre de mi santísima muerte por el poder de mi santísima muerte cállese a todos los espíritus del inframundo a los demonios que están en el inframundo yo los invoco esta noche para que vengan y se lleven a esta persona a este demonio se los lleven al inframundo de donde nunca debió de haber salido ven a ver cállese vieja ven a ver como lo dejé ven a ver como lo dejé ya me lo chingué maldita perra esto es por Monrey por nada en el nombre de mi santísima muerte en el nombre de mi santa muerte hasta que se retuerza hasta que se retuerza el güey invoco santa muerte invoco a los demás del inframundo para que vengan y se lleven a este demonio cállese pero de nunca debió de haber salido yo puedo venir fuera perra yo puedo venir fuera tu hijo es lo mejor que puedes hacer perra es lo mejor que puedes hacer mi santa muerte puede más que tú y tus pinches demonios me sirven tus demonios me sirven y tú te vas a rodillar ante mí maldita porque soy la hija de la muerte y aquí quedó más que comprobado perra dale el ritual Juanita dale el ritual a este dale el ritual a este Juanita déjala a ella déjala a ella que ladre no te quiere dejar Juanita tú haz tú haz tu ritual tú haz tu ritual no te quiere dejar tú deja que ella ladre ahí y es el único que sabe hacer el demonio de la muerte nunca debió de haber salido que del nombre sea de mi santísima muerte yo te invoco yo te invoco es el único que sabes hacer gritar madre santísima para que te lleves a este todavía no acabamos contigo pero nunca debió de haber salido yo te invoco en el nombre de mi santísima muerte en el nombre de mi santísima muerte no se enganchen con ella porque no quiere dejar trabajar a Juanita yo invoco a los espíritus del inframundo para que vengan y se lleven a este demonio donde pertenece de donde jamás nunca debió de haber salido en el nombre de mi santa muerte te pido madre santísima ven a mí como hija de la muerte que estoy yo te invoco para que te lleves a este demonio de donde nunca debió de haber salido de donde nunca debió de haber salido al inframundo yo lo voy a revivir cállese había más gente aquí había más gente vamos atrás de esa perra vale vamos vamos ya este ya está vamos ya lo tienes que no se salga Juanita ya no se va a salir tienes ir un ritual alrededor esta salmón es preparada Juanita espérate vi que te le fuiste al pescuezo ¿por qué? porque me veía el poder que le dieron a él y ahora el poder es mío el poder que le diste a tu hijo maldita ahora es mío dale más para hacerla más poderosa voy a volver y me lo vuelvo a chingar y aquí también maldita perra vamos por ella Juanita vamos 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 por ella el único que sabes hacer sal y da la cara mira viejo 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 vente viejo vente viejo mira 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 viejo bien dijiste Juanita había más aquí hay más hay que echarlos al pinche círculo adentro del círculo de sal ya no se salen ya no se salen vamos por ellos dale vamos por ellos dale Juanita vamos a darle agárralo dale viejo dale viejo dale 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 viejo viejo hay tres hermanas hay tres hermanas viejo hay tres hermanas llegó otro güey dale 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 viejo llegó otro espérense 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 dejen sacar las cosas Juanita espérate tírale tú la sal tú tírale la sal Juanita vamos por ellos vamos por ellos espérate espérate presta puedes si puedes si dale 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 güey llegó otro tú les tira sal Juanita nosotros los bajamos tú les tira sal ¿dónde está dónde está dónde está dónde está y a la y a la pinche vieja esa también por atrás hay que tirarme también a la chingada vieja esa hay que tirarme un colarito güey préstame Carvajal no huyas al pinche vieja gritona ve a ver qué hice con tu hijo acércate cabrones cuidado 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 tienen miedo cuidado porque nos pueden rodear acuérdense que son traicioneros allá 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 vente viejo vente viejo vente viejo vente viejo dale 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 viejo dale 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 trucha que aquí está uno trucha 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 viejo dale viejo dale viejo dale güey dale güey dale güey ¡Cuidado! Dale viejo, Dale viejo, Dale, Dale En el nombre de Dios Padre ¡Dale! ¡ Por el poder de mi SanTiSima Muerte Dale viejo En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo Detro On IRA Por el poder de mi SanTiSima Muerte ¡Dale, dale! Dale, dale Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale viejo, dale. Cuidado, cuidao. Llévalos al círculo. Vamos a llevarlos al círculo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, dale, dale. Hay que arrastrarlos. Vámonos. Arrastrenlos, arrastrenlos hasta el círculo. Dale. Dale. Dale, espera. Llévenselo. Espérate viejo. ¿Sabes qué? Llévenlo a uno viejo. Enciérralo Juanita, enciérralo. Que no se para salir, enciérralo. Aquí me va a hacerlo. Así te revuelques y te retuerzas. Enciérralo, enciérralo. Enciérralo, enciérralo. Ya no se va a poder salir, no se va a poder salir. En el nombre de la muerte. De aquí no te vas a poder salir, maldito perro. Así ladre. No te puedes salir. De este círculo de sal en el nombre de mi santísimo muerte. Un gozo a los demonios del inframundo. Ahí déjalo, no se va a poder salir. Y se lo lleven. Al inframundo, que es donde pertenece ese maldito perro. Llévese a uno. Dale. Vamos a llevarnos a los viejos. No te voy a chingar. Dale, güey. Dale, dale, dale. Vamos a llevarnos a este, güey. Agárralo. Simón. Agarrá todo este albizalador, güey. Sí, güey. A esta parra hay que agárralo. Hay que llevarnos, lo tienen uno. Este necesitan agárralo para que los regalen al círculo. Vengase. Vengase. Vengase, güey. Vengase, papá. Vengase, papá. Vengase, papá. Vengase. Cállese. Cállese. Que ahí no va a poder hacer nada. No se puede salir. No se puede salir. Vengase. Cállese. Cállese. Vengase. 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 Otro más. Pache vieja. Ocicona. Cállese. Cállese. Aguas, güey. Aguas, güey. Párese, güey. Párese, güey. Párese, güey. Órale. Sí, todavía no. Párese. Todavía no le toca, güey. Tócale, güey. Todavía le falta. Todavía le falta, papá. Apárese, apárese. Antes de que se apague el fuego, tenemos que traerlo. ¿Antes de que se apague el fuego? Antes de que se apague el fuego. Ok. Antes de que se apague el fuego, tenemos que traerlo. Hay que darnos prisa entonces a traer al otro. ¡Vieja a Gritona! ¡Aquí, aquí! ¡Órale, mijo! Ahí no va a poder salir, ¿verdad, Juanita? Ya no se pueden salir. Ok. Vamos por el otro, chinguesa. Vamos. No lo dejes salir. ¿Los acompaño? Sí. O vamos nosotros, Juanita. Sí, yo me quedo con ellos. Tú quédate ahí si quieres. ¿Yo me quedo? No, Juanita. Ok. Dale, viejo. Ya lo tiene en sal, güey. No pasa nada. Vamos por él, güey. Dale por él, güey. Amigos, dejen su reacción. Dejen su reacción. Todavía nos falta la pinche vieja gritona. Ahí está, güey. Es que ya no se puede salir, güey. ¿Está haciendo símbolo, güey? Sí, no, ya está en la sal, güey. Ahí está en la sal. A ver, mijito. Ahí está la sal. Vente. Vente, párese, mijo. Párese. Párese, güey. Párese. Agárralo, bien, güey. Dale, güey. Apáñalo, viejo. Apáñalo, bien, güey. Ay, espérate. Vaya, apáñalo, güey. Ay, mijito. Pensaron que le iban a tener fácil perros traicioneros. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ahorita a ver si te vas a... Ahorita a ver si te vas a reír. Ahorita a ver si te vas a reír. Vente. Aguas, 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 aguas. ¿A dónde vas, mijo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, güey? Agárralo bien, viejo, que este güey se quiere ir. Agárralo bien. Apáñalo, güey. Ya está donde le di. Agárralo bien, güey. Así, bufe. Así, bufe. Búfele, búfele, güey. Solamente ha sido una probadita de lo que ella puede hacer. No se metan con ella. Se metieron con la equivocada, padre. ¿Eh? Ay, ese. Aleámonos rápido. Ármese, güey. Ay, ese, güey. Ja, ja, ja. Ay, ese, güey. Apáñalo, viejo. Apáñalo, viejo. Ah. Ay. ¿Cuál no? Véngase. ¿Cuál no, güey? ¿Cuál no? Dale, dale. Tráetelo, viejo. Tráetelo, güey. Juanita, ¿estás bien? No estaba vivo. No estaba mal. Mételo, viejo, mételo. ¿Todo bien, Juanita? Estaba vivo todavía. ¿Eh? Todavía estaba vivo. Le, 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 deja que ella trabaje ya. Ya cumplimos. ¿Todo bien, Juanita? ¿Vamos a ir? Sí. Pero todavía estaba vivo. Agua se vaya hasta quemar, el idiota. Ya te oí, que allá andas. Ya te oí, que allá andas. Ya te oí, Carvajal. Déjame que Juanita trabaje. ¿La lámpara de aquí? Sí, güey. Déjala, no le hagan caso ahorita. Y dejen que trabaje Juanita. Ahorita le damos una buscada a ella. Amigos, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que hizo Juanita. Veanle su boca. Por lo que yo vi, Juanita, Juanita, lo quitó la sangre. Le chupó la sangre, Juanita. En el nombre de mi Santísima Muerte. Por el poder de mi Santa Muerte. Yo cierro el portal en el nombre de mi Santa Muerte. Cierro el portal que aquí se ha abierto. Cierro el portal que aquí se ha abierto. En el nombre de mi Santísima Muerte. En el nombre de mi Santísima Muerte. Yo cierro el portal. Yo cierro el portal que aquí se ha abierto. En el nombre de mi Santísima Muerte. Cerramos, cerramos el portal. Yo cierro el portal. En el nombre de mi Santísima Muerte. Cerramos el portal que aquí se abrió. que todos los espíritus y demonios del inframundo regresen a donde salieron regresen a donde pertenecen y se lleven a estas tres almas a estos tres demonios que nunca debieron de haber salido de ahí en el nombre de mi santísima muerte invocamos a los espíritus del inframundo para que vengan y se los lleven ¡cállate! que el nombre sea de mi santísima muerte por el poder de mi santísima muerte ¡madre mía! invoco a los once mil demonios del inframundo para que se hagan presente invoco a toda la lejía de espíritus que están bajo el mando de mi santa muerte para que se los llegue a donde pertenecen hecho está ¡carvajal! ¡voy por ti, carvajal! ¿ya no contesta, Juanita? ¡no te tengo miedo! ¡vámonos! ¡pues yo creo que sí! ¡ven a ver a tu hijo! ¡cómo quedó! ¡ven y dame más poder! ¡ven! ¡y dame más poder! ¡las veces que lo revivas! ¡las veces que lo voy a acabar! ¡y a ti también, maldita perra! ¡no te tengo miedo! ¡sí me tienes miedo! ¡ven y enfrentame! ¡esto es de venganza por lo que le hiciste a Moon Rayanard! ¡acabé con tu bastardo! ¡ven! ¡ven aquí! ¡la vamos a buscar, Juanita! ¡mis únicos demonios pudieron conmigo! ¡vámonos! 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 ¡pues no te tengo miedo y voy a seguir viniendo de chingar! ¡estos ya están, eh! ¡estos ya están! ¡no! ¡estos ya están! ¡estresame! ¡vámonos! ¡vámonos! ¡como que vi que se murió uno! ¡como que vi que se murió el hijo! ¡Juanita! ¡Juanita! como como que vi que que movió la mano el hijo movió la mano ¿estás agotada Juanita? mucho ¿estás agotada? mucho ¿podemos hacer algo para ayudarte? consumí mucha energía ¿te doy energía? ¿te doy energía? ¿o puedes tomar de él? del que está porque yo siento que todavía movió la mano si quieres si quieres checar te dejamos te dejamos para que vayas que la dejemos que ella va viejo ¿qué hacemos viejo? no pues hay que esperarla aquí hay que esperarla hay que esperarla agárra la energía Juanita que le estás agarrando no vaya a ser energía negativa pues te agarra la energía en el nombre de mi santísima muerte madre mía yo te invoco a esta noche madre santísima cúbrame con tu bendito manto para tomar energía la poca que les queda a estas tres personas madre santísima que sean un instrumento para yo resalvar mi energía en el nombre de mi santísima muerte por tu gran poder madre santísima en el nombre de mi santísima muerte mi energía se empieza a elevar así como la de ellos así como la de ellos empieza a terminar y llega a suspir por el poder de mi santísima muerte que toda la energía que está en este círculo sea para mí en el nombre de mi santísima muerte madre mía lléname de energía vital lléname de energía vital madre santísima que la energía fluya que la energía fluya fue yo Juanita tenía una cara en la espalda o tiene una cara en la espalda tiene una cara en la espalda ¿verdad que sí viejo? ¿sí la ven? tiene una cara en la espalda y aparte de sombra se ve más imponente como más grande ¿será un protector de ella? yo creo que sí porque la estoy invocando se ve más grande se ve un protector de ella ¿verdad que sí? ¿listo Juanita? ya quedó ¿sobres de quién? vamos por ella ¿sobres de quién? vámonos ya quedó listo Juanita se te veía una cara en tu espalda ¿un protector tuyo? sí yo traigo tres guardianes también ok es que vi una cara a ver, volteate no, pero no traes nada no traigo nada no, ahorita en la transmisión sí de hecho aquí cuando estabas invocando ¿qué te dije? le llegó una sombra como más abrumadora sí, güey sí, porque la santa muerte me abraza con su mando para recargarme de energía así se vio entonces ella me dio el poder y ella me da la energía vital para yo poder seguir atrás de esa perra vamos 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 por ella vamos por ella amigos vamos por ella amigos ahí van a compartir y quien que usted quiere va a poder con sus donaciones de estrellas se lo puedo agradecer muchísimo igualmente en el super chat amigos pírenme cariño vamos a reventarla que valga la pena amigos Juanita está teniendo un desgaste muy muy difícil creo que todos nos estamos partiendo la madre todos ¿dónde estás? no huyas por aquí no vamos a salir o sí vente Juanita nos va a atrapar sí vente nos está queriendo perder pónganse el tiro por acá Juanita porque estamos atrapados pásale Juanita aparte es su espacio de ella ya se sabe mover sí ella se sabe mover aquí gracias ojos mazatecos quiero que sepas que no te dejo miedo y voy a seguir viviendo yo te reto Carvajal vine hasta tus terrenos y ven si che vieja gritona ni con tus demonios pudiste porque yo yo no estoy sola mi santísima muerte y su lejía están conmigo Juanita traes tu sal no porque la sal a ella no le hace nada no pero digo la traes que no te vaya a olvidar nada más ok no se les vaya a quedar y la vayan a ocupar a las otras cosas si mejor a ella no le hace nada la sal si más vale a Carvajal no le hace nada pero ellos ya están ahí hasta como todo tienes miedo ven para acá pinche vieja corre en chinguiza eh cuidado hombre cuidado corre en chinguiza pinche vieja gritona Carvajal si lo oíste si se mueve bien rápido vengo a retarte en tus propios terrenos vine te reté y ven si Carvajal ten con cuidado ten con cuidado ten con cuidado por su importancia que ella se mueve muy rápido campanas campanas está llamando algo Carvajal está llamando más gente está llamando más gente está llamando más gente no que muy brava pinche vieja gritona viste como dejé a tu hijo sigue le dando más vida y poder para que me lo pases a mí eso fue por lo que le hiciste a Munra y a Nat dale 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 trózala viejo trózala trózala pinche vieja la tenemos que agarrar güey oye 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 la campana la campana la campana güey escucha 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 aguas 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 porque no puedo no puedo escucha espérate Juanita yo me paso yo me paso yo me paso a ver escucha 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 están llamando están llamando están llamando están llamando están llamando se escucha una campana está llamando más gente escuchen ten cuidado Munra si está escuchando viejo pero no se ve nada güey no se ve nada no se ve nada güey amigos escucha una campana esta fue la que le mochó la oreja al otro güey allá va dale 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 se lo quiere llevar Juanita eh no sabe te lo quieres te lo quieres llevar pinche gritona pinche mochorejas quiere quiere llevar el cuerpo de su hijo si se lo puede llevar el cuerpo se lo puede llevar su cuerpo es como una vasija vacía porque no tiene alma pero ella va a reintentar otra vez lo mismo que estaba haciendo crees que la la podemos atrapar Juanita o que dices que hacemos no nos va porque no necesitamos agarrarla por sorpresa esta y trenzarla bien que sugieres nos retiramos hay que ir saliendo nos vamos retirando y mira inclusive estoy sintiendo como que está trayendo a Juanita para atacarla a ella pero como nosotros no nos le despegamos y como es traicionera es un distractor el que debes llevar al hijo para poderla agarrar a ella vamos saliendo vamos saliendo si sobre el camino la vemos Juanita la trozamos si 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 sobre el camino la vemos la trozamos tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado tengan cuidado amigos tengan cuidado amigos déjenme su reaccioncita déjense está llorando a su hijo está llorando está llorando si estás llorando pinche mochorejas se escucha que llora va se escucha que llora llorar es lo único que puedes hacer Carvajal oye 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 se escucha más lejos el único que sabes hacer llorar llorar pinche mochorejas está llorando está llorando eh está está encabronada Juanita eh pero enojada yo también oye escucha amigos déjenme su reaccioncita si 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 eso es nos quiere atorar viejo dijo que me va a cortar la oreja dice amigos este déjenme su dedito arriba dedito abajo hay más de 800 conectados en youtube amigos hay menos de 300 deditos vamos por los 500 amigos si se puede regálenme su dedito arriba dedito abajo es gratis no se los cobran amigos tírenme parillo tírenme parillo amigos por favor y déjenme su reaccioncita amigos déjenme su reaccioncita en facebook déjenme su reaccioncita amigos y ya dijimos amigos si se rifan en las reacciones en las compartidas tenemos una pendiente el viejo y yo último día la vamos a reventar la vamos a reventar así es que este eh dejen su reaccioncita dejen su reaccioncita Juanita ah mira el gato mira el gato mira de donde salieron van a empezar a llegar más custodios de ella ¿custodios veo? si bueno quiere llevarse a tu Juanita este primero para despedirnos de ti claro que si gracias me quedan dudas luego yo te pregunto porque este vi algo que la neta me impresionó que estaba haciendo pero luego yo te pregunto fuera de transmisión gracias Juanita me puedes repetir aquí para la gente tu página y número de teléfono por favor mi página es la bruja Juanita hijada de la muerte única página no tengo más el único número que tengo donde me pueden contactar es más 52 464 205 6956 más 52 464 205 6956 amigos yo en lo personal yo en lo personal saben que no recomiendo a Juanita la gente que la ha consultado se ha encargado de recomendarla muchísimas gracias Juanita gracias ahí se la dejo con los muchachos ahí se las dejo este amigos me quedé con el hocico abierto con Juanita cuando la encontramos la encontramos este la encontramos cuando estaba haciendo bueno ustedes lo vieron yo se lo voy a preguntar quiero hablar con ella José Avilés hermano mira yo siempre he dicho con Juanita Juanita es mi amiga amiga personal amiga personal Juanita no necesita que yo les esté diciendo que Juanita es una chingona hay gente creo que hay gente en mi transmisión que ha tenido la oportunidad ha tenido la oportunidad de consultarse con Juanita ellos ellos son los más son son los más indicados para poder recomendar el trabajo de Juanita así es que quien guste consultarla ahí está su número de teléfono su número de teléfono está su página contáctenla amigos contáctenla así es que pues ustedes contáctenla amigos yo no les puedo decir más y la misma gente que está aquí que ha consultado a Juanita les puede les puede dar recomendaciones o les puede decir lo contrario ¿verdad? los que han tenido la oportunidad de que hayan hecho algún tipo de trabajo con Juanita o algún tipo de consulta muchísimas gracias yo la neta Juanita no andaba transmitiendo conmigo Juanita vino al puerto a transmitir con Nat muchísimas gracias mil mil gracias de todo corazón déjenme su reaccioncita hoy nos robamos a Juanita hicimos colaboración con con Nat porque tenía también cuenta pendiente aquí con con esta chingada vieja gritona y el viejo nos tiró paro y pues Juanita andaba con Nat entonces fue que nos juntamos amigos mañana mañana también tenemos transmisión únicamente Hulk y yo únicamente Hulk y yo tenemos transmisión con Juanita así es que mañana mañana nosotros tenemos un día más con Juanita mañana tenemos Hulk y yo una transmisión con Juanita y ya ella luego el domingo pues cierra su tour ella con con Nat así es que muchísimas gracias muchísimas gracias amigos gracias por por este por apoyar por apoyarme no sé cuántas reacciones llevemos amigos ayúdenme a cerrar números ahí en las estrellas faltan 962 estrellas amigos habrá alguien que me quiera tirar parillo a cerrar números habrá alguien alguien que me quiera tirar parillo a cerrar números en las estrellas amigos se los voy a agradecer muchísimo ahí están poniendo la página de Juanita ahí están poniendo los números con patitos saludos hermano gracias patricia seco muchísimas gracias tuviste casi los cuatro estas aquí en facebook gracias lore gracias al apoyo a todos ustedes Juan lobos gracias amigos pues creo que no maría gonzález besotes bendiciones doña maría lisa yuli besotes bendiciones muchísimas gracias balbina campuzano besotes bendiciones amigos ahora faltan tres mil tres mil tres mil que faltan tres mil quinientas estrellas para cerrar número otra vez porque ya me los me lo volvieron a abrir lety álvarez gracias por tu nación de estrellas liliana gracias no es cierto amigos muchísimas gracias de todo corazón muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que hemos tenido toda la semana creo que nos hemos aguilar gracias por tu nación de estrellas creo que nos hemos esta semana amigos neta y yo creo que en todas pero esta semana gracias juan hernández gracias hermano lisa yuli muchísimas gracias yo creo que nos hemos partido así literal con estas palabras nos hemos partido la madre noche con noche sandra rueda gracias por tu nación de estrellas nos hemos reventado la mauser gladis flores gracias por tu nación de estrellas ando cortado ando las rodillas la traigo hecha mierda no soy muy de estarme quejando pero la traigo mi compa tito me vio quejando no soy quejando no soy